Hola, buenas gente, estamos aquí en un vídeo donde, bueno, como ya sabéis, dentro de un mes, más o menos, estamos ya al 22, ¿vale? El día 23 ya sabéis si todo sale bien, que espero que sí, sabéis que sale el Diablo 2, ¿vale? Bueno, yo en su día, ¿vale? Yo jugué mucho tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, luego con el tiempo y tal, pues como pasa muchas veces, ¿no? Como ha pasado mucho en el DVD, como ha pasado en el Counter en mi vida cuando he jugado, ¿no? Por eso ya has jugado mucho y tal y te creías que sabías algo y realmente, pues como te lo explico, ¿no? Pues al final te das cuenta de que eres un tomeán, ¿no? Bien, este vídeo que viene, este vídeo va para jugadores o para gente que sepa muy bien del Diablo, que tengan muchos conocimientos, me gustaría poder hablar con ellos por Discord, para hacerle preguntas, para ver cómo, o sea, yo quiero empezar, cómo quiero hacer las cosas, qué me aconsejan empezar a farmear, qué me aconsejan hacer esto, cómo hacer lo otro, ¿sabes? Me gustaría, la verdad, pues eso, ¿no? En ese sentido, pues aprender, básicamente, vamos, o sea, yo tengo una serie de preguntas, una serie de cosas y, bueno, tampoco quiero que se me junte mucho el tema y, oye, pues mira, si hay gente por ahí que ve el vídeo y dice, bueno, pues mira, yo jugué en su época y tal, o conozco un amigo o yo qué sé, o mi padre es el mejor jugador del mundo, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pues la verdad que me encantaría poder charlar cosas y quitarme algún tipo de tal, ¿vale? Hay un canal por ahí que se llama Diablo 2S, que es español, es un chaval y tal, tiene un montón de guías, un montón de cosas, yo lo he mirado y tal, y es brutal, el pavo, ¿no? Pero, no sé, ahí tengo preguntas de realmente, tengo preguntas, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría un poco, pues en ese sentido, pues eso, sacar ese tipo de tal, ¿no? Y, bueno, pues ya tengo todas las personas que me digan, pues mira, lo mejor es empezar en pesadilla, farmear mefistos, tal, no sé qué, o ir a full, intentar llegar a tal, no sé qué, no sé. Es que no tengo muy claro el objetivo de decir full, de esperar, o no sé, no sé si me explico, ¿no? ¿Vale? Entonces, quisiera saber cómo empezar de parafarmear, qué es lo mejor, pues mira, normal, tal, yo sé que normal es para tontos y tal, ¿vale? Mi hechicera lo tengo claro, ¿vale? Yo me voy a hacer una hechicera de horrelada, ¿vale? Porque para tontos y el normal pesadilla, infierno, muchos actos y tal, va muy bien, creo que pega bastante, y es para tontos, básicamente, ¿vale? En alto cuadro también lo he llevado bastante bien, dentro de lo que, en fin, puedes sufrir con algún tipo de cosa y tal, pero no va bien, ¿no? Bien, si se hacen mefistos, con la horrelada no va bien, entonces me gustaría hacer la ventisca también, ¿no? Un poco de ventisca, un poquito de tal, no va a ir setada de ventisca, porque ya sé que hay puntos que tienes que meterle y tal, ¿no? Pero bueno, me gustaría para empezar, hasta que, digamos, tener suerte y empezar tal y eso, pues, digamos, hacerla en ese sentido, ¿no? Y luego ya, pues bueno, si veo que tal, pues ya si me la tengo que hacer de otro tal, ¿no? Pues bueno, sé que está la hechicia de fuego con el meteorito, la hechicia de fuego con la barrera de fuego que la deja también para hacer mefistos, la de mefistos, o sea, la de ventisca, la de rayos incluso también es farmear y tal, ¿no? Luego el tema de las runas, sé que se farmea en el acto 1 la condesa esa de las mecánicas, no sé si merece la pena hacerlo en pesadilla, porque yo, por ejemplo, en el infierno, yo me estuve jugando en el Diablo 2 y tal, ¿no? Y resulta que el pavo ese tiene muchas, o sea, tiene mucha defensa a ese, ¿no? A ese tipo de frost, ¿no? Entonces, claro, cuando te ves ahí lo pasas mal y tal, entonces, claro, ahí se farmean runas y tal, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría la verdad ayuda, básicamente, ¿vale? Me gustaría ayuda y consejos y qué es lo mejor para empezar y todo eso, ¿vale? No sé si quiero que me he explicado y, bueno, pues la verdad que personalmente lo agradecería mucho, ¿vale? Bien, gente que sepa jugar muy bien, ¿vale? O sea, en fin, si quieres, o sea, por favor, que sepa jugar, que se veamos de lo que hablamos y todo eso, ¿vale? No me importaría, ¿vale? Así que nada, chicos, no me voy a molestar más y, como siempre, pues nada, gracias. Gracias, y nos vemos el siguiente vídeo, boletones. ¡Hasta luego!